Don David, hoy nos acompaña David Padilla, Corona. ¿Ya vio Mindhunter? Ya, toda completa. La tercera, ya viene la... La segunda temporada. Este 16 de agosto no se pierdan a través de Netflix Mindhunter, segunda temporada. La segunda temporada de la serie es centrada en los agentes del FBI que se reúnen para desarrollar perfiles psicológicos de criminales y inicia la siguiente semana vía Netflix. La serie basada en el libro Mindhunter de Mark Olshaker y John Douglas, cuya primera temporada se estrenó en octubre de 2017, abordará en esta segunda vuelta el regreso de los agentes del FBI, Holden Ford y Bill Tench, que junto a la psicóloga Wendy Carr, se enfocarán en el asesinato masivo de niños en la ciudad de Atlanta de finales de los 70 y la historia de Charles Manson abordada desde el momento de su captura. La silla de director la ocupa David Fincher, conocido por éxitos como Fight Club, Seven y el curioso caso de Benjamin Button. También está detrás de la lente creadora de la serie televisiva House of Cards. Tras el éxito de la primera temporada, los fans aplaudieron la renovación de una segunda en noviembre de 2017, aclamada por la crítica, esta serie se volvió una de culto, que estrenará este 16 de agosto por Netflix. Yo soy Sandy Franco y me despido de ustedes desde la redacción de Libre por Convicción Independiente de Hidalgo, no sin antes recordarte que todos los viernes puedes encontrar nuestra cartelera con los estrenos en la edición impresa de este diario. Hasta pronto, corte y queda. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!